Hoy hemos estado hablando de las familias. Y entonces, Vianey dice, mi familia y yo somos pleiteros, nos enojamos mucho y peleamos mucho, pero viéndolas a ustedes, se me quitan los problemas. Eso, qué bonito, Vianey. Y Victoria García dice, es increíble, disfuncional, enojón, es muy trabajadora y cero influyente, pero la amo. Muy bien, Claudia Love, hermosa, dice, no somos una familia perfecta, pero definitivamente nos amamos y respetamos. Saludos a todos en el estudio, son un gran equipota. Gracias, mi Clau, hermosa, preciosa. Gracias, Clau, por tu mensaje de cumpleaños. Y Annie Day dice, ninguna familia es perfecta y a pesar de todo, amo a mi familia con sus defectos y virtudes, nos complementamos. Exacto. Saludos, chuladas, y a todo el staff, ¿eh? Mi tocaya, Annie. Mi tocaya, Annie. Y chicas, bienvenidas a este viernes de Shots, porque ya huele espíritu navideño a las posadas. Y por eso las canciones de hoy son de fiestas de tías. De tías, o sea, no de posadas. Bueno, posadas. Pues sí, sí, sí. ¿Las posan las tías? Sí, también puede ser. Oigan, pongan atención. Ahora, va a sonar la canción cuando yo diga, ya alzan la mano y me dicen qué canción es. Quien alza la mano y adivina la canción, tiene derecho a alzar uno de los vasos. ¿Qué pasa con estos vasos? Están llenos de sorpresas, porque hay agüita de chía, hay agüita no tan de chía, y hay unos castigos que no tienen nada de chía. Exactamente. Me gusta este cambio. Incluidos hasta canciones. No. Entonces, pongan atención, corre la primer canción. ¿Cómo canciones? Juan Luis Guerra con La Virubina. Muy bien, Mariana, a ver cómo se baila. Y ahora, el que tú quieras, el que tú quieras. A ver, música de tensión, experiencia de música. El que quieras. ¿Ya sabes qué es para ver? No, pues, el que tocas. Ya. Pues ya, pasa ese vaso. ¿Eh? Eh, con sorpresa, venga, con actitud. Oye, me embarré. Oye, ¿y tengo que ir a Yuri ahorita? ¿Me embarré? No, no. A ver, rápido, sí. Ok, ¿Los Ángeles Azules en listón de tu pelo? ¿Me equivoqué? ¿Será? Pero no es en la versión de Los Ángeles Azules, entonces está mal. Sí, es Ángeles Azules, sí. No, esa no es la versión original, es cover. Pero tocan Los Ángeles y cantan otras. Sí, muy bien, muy bien. Ok. No, no, no es correcto. Música de tensión, música de tensión. La voz no es de Los Ángeles Azules, ¿verdad? Gracias. Ah, también hay sustos, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah, muy bien, Dani! Es como si tenemos un radar. Espérate. Este para acá. Ok. Venga, venga, Dani. Lo único malo de esto es que yo por estar hablando, yo no voy a descubrirlo así, yo nada más voy a estar aquí de chinito. ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! La que sigue, chicas, pongan mucha atención. No, pues es que no sé quién la canta. Ah, ahí está, ¿verdad? ¡Cauma! ¿Cauma? ¿Eh? ¡Cauma! 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 No me acuerdo bien. Algo así te dijeron. ¿Qué te dijo Luisito? ¡Cauma! ¡Cauma! Muy bien, muy bien, Mariana, muy bien. ¿Cuál? Música de tensión. ¡Atención! ¡Ay, no puede ser! ¡Latería! ¡No puede ser! ¡Eso sí es castigo! ¡Eso sí es castigo! ¡Se acabó el juego! ¡Ya, ya vámonos! No, no es cierto. ¡Ayúdame! ¿No es cierto? ¡Qué triste! Es más, dejémoslo así como homenaje. Ok. A los caídos. Como homenaje a los caídos se quedará ahí, es nuestro homenaje. Vamos a la siguiente. Seré triste. ¿Yo? Eso, ¿no? Yo estoy muy triste. Esta escena está muy triste. No, déjame agacho por abajo de la mesa lo que caiga. Hay que rescatar, pobrecito. Está triste. Vamos a la siguiente. Póngan atención. Aunque la supieran... Shakira. ¡Eh! ¡El milagro! Shakira en la bicicleta y la canta con... Carlos... Vives. Bien, bien. Casi no la ayude. Vives. Por eso, música de tensión, Ani. Para arriba, mar. Hacia arriba. El que te vibre más. Ah, caray. No, el vaso. Ay, castigo. ¡Castigo! ¡No! Chin, el destino lo quiso. Alza tu castigo. Ay, no. Sí sufro. Y muéstralo a la cámara. ¡Ah, qué padre! Me gustó. Baila con el tóxico. ¡Ay! Sí se querían que le salga, Mariano. Échenme la canción, por favor. La que quieran. Hasta que digan... ¡Baila! La que sigue, pongan atención. Echen la música. Venga. Dale la tóxico. ¿Qué? Ya, pues ya dije, ya. Y no le aguantaron la mano. No quiero decir... La Macarena. Ajá. Y la cantan... No, amor. ¿Qué me dices a mí? Los del río. Muy bien, Ani. ¡Qué bárbara! ¿Cómo sabes? Eres una enciclopea musical. Si yo volteo... Música de tensión. ¡Ándele! ¡Shot, shot, shot! En caso usted lo pueda hacer así y hasta con billetitos. ¿Eh? Y se ganan buena lana. Está buenísima, Léa. Está buena, ¿eh? No la pasó, Luisito. Ok, vamos. Si venimos, no nos trajo.